A casi un mes y medio de que sean las elecciones locales y regionales, lo que vemos es como la misma estrategia y juego sucio de la campaña presidencial que implementó el pacto histórico, Petro, Guanummen y todos esos compinches, pues vemos como la están replicando ahora en Medellín, quienes están robando la ciudad y se la han robado durante estos años. Miren, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos con toda, vamos a hacer el trabajo que nos corresponde, ponitamos el apoyo de la gente. Y como si fuera poco, entonces también acuden instrumentos legales para impedir que seamos candidatos y demandaron nuestra candidatura. Pero la buena noticia es que el Consejo Nacional Electoral ya ratificó justamente nuestra candidatura a la Alcaldía de Medellín. No existe impedimento alguno y vamos para adelante. Y recuerden esto, la ciudad la vamos a recuperar entre todos, para recuperar lo social, para recuperar la productividad, lo económico, la generación de empleo, las oportunidades, la cultura, la educación, los grandes temas, la seguridad. Y no nos vamos a quedar atrás. Yo seguiré aguantando los ataques en este mes y medio, un poco más que queda la campaña electoral y de ahí en adelante. Por lo que yo sí necesito, de verdad, es tu apoyo, porque la guerra sucia vendrá de todas partes y van a seguir atacándonos. Nosotros vamos a aguantar, necesitamos que también la ciudadanía nos acompañe en este proceso que vamos para adelante. Vamos a seguir recorriendo los barrios de Medellín, vamos a seguir recorriendo las calles y bueno, vamos para adelante con toda, a ganar, a barrer. Y por lo que necesitamos el apoyo de toda la gente. Un abrazo y de verdad que gracias por todo ese apoyo que nos vienen dando en los diferentes barrios comunes de Medellín. Un abrazo.